Hoy se está conmemorando el día de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Aquí en Bucaramanga la estamos haciendo ya que el 9 de abril cae domingo y tenemos maratón el día domingo. Este es un acto que lo hacemos en conmemoración de todas las víctimas, de nuestros familiares, de las personas que perdieron la vida dentro del conflicto, de las personas que salieron desplazadas, de las que se les cometió el delito de violencia sexual. Hay una infinidad de delitos que se cometieron dentro del conflicto. Hoy estamos conmemorando a todas esas personas, a todas esas familias que por una u otra razón tuvieron que salir de su lugar de residencia. Bueno, desde el Centro de Atención a Víctimas hemos estado trabajando en los diferentes componentes de la política pública que nos establece la Ley 1448. Desde el Centro de Atención a Víctimas brindamos la ayuda humanitaria de emergencia para las personas desplazadas que recién llegan al municipio. Brindamos la protección para los líderes en casos de alguna situación de amenaza. Igualmente coordinamos todo el sistema a nivel municipal con el INDERBU, el IMEBU, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, para que las personas puedan acceder a todos esos derechos y tengan garantizada la salud, la educación, la vivienda. También hacemos gestión con la Unidad para las Víctimas en toda la coordinación con el Departamento y con la Nación, buscando gestionar recursos para mejorar las condiciones de vida y los derechos de la población víctima.